Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, feliz domingo décimo quinto del tiempo ordinario. Estamos reunidos una vez más para formarnos, para aprender, para alimentarnos de la Palabra de Dios. El día de hoy la Santa Liturgia nos presenta unas lecturas, como siempre, maravillosas, para que podamos alimentarnos y no andar por allí desnutridos y casi arrastrándonos, sino que más bien, casi como águilas, poder volar hacia el mismísimo cielo. Esto nos da la Palabra de Dios, puesto que ella es la gracia que se nos ha entregado. Dice San Pablo, el Evangelio es la gracia de Dios, pues así la Palabra de Dios entonces como gracia que nos ayuda a llegar hasta el mismísimo cielo. Y si es que alguien duda de esto, pues que haga la prueba y se va a dar cuenta cómo esta Palabra va alimentando y te va dando algo que tú mismo nunca antes pudiste obtener. Pues esto viene sencillamente de Dios. El día de hoy tenemos la Parábola del Buen Samaritano, llamada así tradicionalmente. Algunos otros la han llamado también de otra forma. Por ejemplo, la Parábola de la Misericordia. También hay otras personas que han llamado recientemente a esta parábola como la Parábola del hombre que fue apaleado, que fue golpeado, que fue herido y dejado medio muerto en el camino. Y es también porque hay una interpretación maravillosa sobre este pasaje bíblico. Habría tantísimo que decir y repito, hay algunas interpretaciones y todas las que yo he escuchado son maravillosas. Sin embargo, vamos a hacer una interpretación según los padres de la iglesia. Digamos la interpretación clásica del texto bíblico, que tiene también cosas muy, muy profundas que decirnos. Entonces, tomemos aquí el Evangelio, tomado del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Y luego relacionemos este texto con las otras dos lecturas, la primera y la segunda. Entonces, comencemos con la primera. Nos habla allí sobre la Palabra de Dios, los mandamientos. Y nos dice que están cerca de nosotros, en nuestros labios, en nuestro corazón. No tenemos que ir a buscarlos al confín del mundo, ni tenemos que escalar montañas, nada de eso. Está cerquísima, cerquita, cerquita de nosotros. Y eso es verdad. Eso lo comprobamos fácilmente. Tú y yo sabemos que hay cosas que están malas, que no podemos hacer, que son ilícitas. Y que cuando las hacemos en contra de esa conciencia que tenemos, el corazón nos duele. La conciencia nos remuerde y adentro nuestra alma nos reclama. Arregla la situación. Eso no está bien. Deja los odios, deja de mentir, deja los pensamientos impuros, deja esa relación tóxica, esa situación que te está dañando, esa situación de pecado, de robo, tantas cosas. Desde el niño pequeño, cuando ya comienza a tener conciencia, esta misma conciencia, siendo el santuario que tenemos más íntimo, y además la voz de Dios cercana a nosotros, nos reclama y nos dice, eso está bien y eso está mal. La palabra de Dios, entonces, cuando fue escrita, concretamente en los diez mandamientos dados a Moisés, no hizo otra cosa que manifestar lo que ya estaba en nuestro corazón. Porque lo primero que hizo Dios antes de escribir los mandamientos sobre piedras, fue haberlos inscrito en nuestra conciencia. Y por ello luego los mandamientos son solamente una continuidad, una prolongación de nuestra conciencia que nos dice qué cosas están bien y qué cosas están mal. Luego, entonces, los mandamientos lo que hacen es demostrarnos, revelarnos, es como ponernos delante de nosotros aquellas situaciones, aquellas actitudes o actos que sabemos que no están bien o que están bien y que a veces también dudamos. Entonces la palabra de Dios es clara. A ver, para que no dudes, aquí está la situación clara. Digo que dudamos porque a veces nuestra conciencia puede ser mal formada. Inclusive puede ser tan fuertemente deformada que se llama en moral una conciencia apaleada. A tal punto de que ya lo malo lo damos por bueno. Ya, lo malo por bueno y lo bueno por malo y no nos importa. Y actuamos descaradamente frente a la vida en esas situaciones. Entonces la palabra de Dios hace que nuestra conciencia en su estado más original, más puro y noble, sea exteriorizado y podamos allí verlo claramente. Los diez mandamientos allí están. Entonces la palabra de Dios está puesta en nosotros. También ha sido exteriormente manifestada en los diez mandamientos. Está muy cerca de nosotros entonces. Luego pasamos al Evangelio. Jesús nos cuenta una historia, una parábola, a raíz de una pregunta de un letrado. Un hombre que supuestamente sabía muchísimo de la palabra de Dios. Y dice el texto que quiere ponerle a prueba a Jesús. Es decir, que quiere tentarle, que le quiere sacar algo como para luego acusarle de algo. Y es justamente lo que pretende este hombre al añadir o al aludir esa pregunta con los mandamientos. Por eso le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y aquí y acá, ¿no? Todos los que estaban ahí presentes lo sabían. Pero quería ponerlo a prueba a Jesús para ver si mencionaba algo distinto a la ley. Y Jesús no hace otra cosa sino decirle que Él lo sabía y lo remite a la ley. Para que sepan y quede claro que Jesús no vino a abolir la ley. Jesús no vino a desechar los mandamientos. Sino más bien vino a darles plenitud y a manifestar su correcta interpretación. Porque, repito, la conciencia puede ser deformada. Entonces, este hombre al querer poner a prueba a Jesús, al querer tentarlo. Luego Jesús le sale por otro camino y le hace manifestar su intención. Y por eso el texto bíblico dice que como para justificarse. Porque como que, uy, se dio cuenta. Uy, Jesús se dio cuenta de que yo le estoy poniendo a prueba. Entonces, para justificarse le hace otra pregunta. Y en ese momento es cuando Jesús va a interpretar la palabra de Dios, los mandamientos. De tal manera que esa pregunta que Él hace, que es en relación a ¿Quién es mi prójimo? Jesús va a ir más profundamente al corazón de este hombre para no solamente responder esa pregunta. Sino responder algo mucho más profundo. Algo que ni siquiera Él se había preguntado porque no tenía conciencia de eso. Pero Jesús va a entrar hasta esa conciencia, hasta ese punto más íntimo del hombre. Y no tanto es ¿Quién es mi prójimo? Sino que ¿Quién se hace prójimo del otro? Entonces, por eso luego Jesús explica toda esa parábola. Y entonces, según la interpretación clásica, nos dicen los padres de la iglesia que este hombre que bajaba de Jerusalén, Jerusalén queda arriba y Jericó queda abajo, entonces bajaba de Jerusalén. Es decir, que este hombre que venía de lo alto, se puede decir allí también del cielo. Cada ser humano ha sido creado por Dios y de cierta manera ha venido desde el cielo. Y el que, sin embargo, representa más específicamente este que baja es Jesucristo. Él baja del cielo. Y este es el samaritano que va bajando. También hay un hombre que está luego ahí en el camino apaleado y dañado. Seguramente este hombre también bajó del cielo, de Jerusalén. Significa que primero bajamos nosotros. ¿Por qué bajamos? Nosotros no bajamos para redimir a nadie, sino que bajamos porque pecamos. Pongamos claramente a Adán y Eva. Ellos pecaron y entonces fueron expulsados del cielo. Entonces ellos bajan. Y cuando bajan, son presa de esos bandidos. Esos bandidos representan al mismísimo diablo y sus cómplices, sus compinches, los ángeles caídos. Y entonces luego dice que le pegan, que queda con heridas. Esas heridas, dicen los padres de la iglesia, son los pecados. Y así luego queda medio muerto. Dicen los padres de la iglesia que no muere completamente porque tenemos un alma que es eterna. Y así el hombre queda medio muerto. Significa que en el cuerpo, aun cuando quizá tiene vida, en el alma está muerto por el pecado mortal. Y entonces somos como zombies, medio muertos, medios vivos. Y está ahí tirado en el suelo. Entonces después de ese acontecimiento, vienen dos personas, dos personajes. Viene primero un sacerdote y luego un levita, que dan un rodeo. Significa, dicen los padres de la iglesia, que de cierta manera tuvieron compasión. Pero su compasión no fue tan grande. Lo miraron y se fueron. Significa esto que este hombre primero simboliza a la ley, al sacerdocio. Es decir, todo lo que se había dado también como prescripciones para perdonar nuestros pecados con sacrificios antiguos. Pero que en realidad no podían curar al ser humano. Dice el texto bíblico que un hombre, no se dice que alguien, sino un hombre. Estaba diciendo entonces un hombre que simboliza a toda la humanidad. Toda la humanidad que ha sido entonces dañada por el pecado. Y entonces los sacrificios antiguos, el sacerdocio antiguo, no podía curarnos. Luego pasa un levita. Dicen los padres de la iglesia que los levitas significan los vaticinios de los profetas. Eso quiere decir que ni siquiera la profecía, ni siquiera el decirnos así fuertemente, eres un pecador y estás mal y te vas a morir si sigues así, tampoco eso puede curarnos. Es decir, que no puede curarnos ni los sacrificios espirituales del Antiguo Testamento. No pueden curarnos las normas del Antiguo Testamento. No pueden salvarnos y curarnos tampoco que alguien venga y nos remueva y nos diga cambia de vida. No, no pueden. No, no pueden sanarnos. Tiene que bajar el mismo Jesucristo. Entonces él viene, es el samaritano. Jesús también dijo en otra parte del Evangelio que él no expulsaba a los demonios con el poder de Belsebú. Pero no negó que era samaritano. No porque realmente era samaritano de raza. Porque le acusaron. Este es samaritano, le dijeron. Y expulsa a los demonios con el poder de Belsebú. Y Jesús solamente dice, yo no expulso con el poder de Belsebú. Y no niega que sea samaritano. Repito, no porque sea de raza samaritano. Sino que él estaba de alguna manera compadeciéndose tanto del pueblo samaritano. Que entonces se sabía también parte de ellos. Y luego esto encaja muy bien con el texto del día de hoy del Evangelio según San Lucas en el capítulo 10. Donde él se presenta también como un samaritano. Repito, no por raza porque él es judío. Sin embargo, él se hace un samaritano. Es decir, que él no tiene en ese sentido una raza que le limite a compadecerse de otra. Como le pasaba a los letrados, a los judíos en ese tiempo. Que creían que sus prójimos solamente eran sus hermanos de religión y de raza. En cambio Jesús trasciende eso, va más para allá, rompe barreras. Y entonces ahora fíjense, yo también soy como un samaritano. Y entonces cuando viene este samaritano que es Jesús. Él le venda, le pone aceite y vino. Dicen los padres de la iglesia que esto significa. Significa, por un lado, las vendas. Significa que nos puede curar nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! Luego dice, el aceite es la esperanza del consuelo. Un consuelo que al final me hace mirar un destino, un futuro distinto con alegría. Y luego también el vino. Que dice que es que además nos da el mismo Espíritu Santo. Que simboliza el vino, ¿no? Que va y entonces penetra en nosotros. Y luego dice que lo lleva hasta una especie de albergue, un mesón. Y allí hay un hombre. Este hombre simboliza a los apóstoles. Simbolizan a los que colaboran con Jesucristo para ayudar a la redención de los demás. Ya dice San Pablo que nosotros también tenemos que colaborar para que la redención de Cristo llegue a su plenitud. Y entonces nosotros así también podemos ayudar. Eso es maravilloso porque el Antiguo Testamento solamente nos acusaba. El Antiguo Testamento solamente nos decía cuál era el camino. Pero no nos daba la gracia para poder llegar a ese camino y caminar hacia lo que apuntaban la ley y los profetas. Y en cambio Jesucristo viene con su gracia, con el Espíritu Santo, con el perdón de los pecados. Y con una esperanza renovada para nosotros y entonces nos concede la gracia de la sanación, de la salvación, de la redención. Que se da por su persona, Él que viene del cielo y ahora a nosotros nos da la capacidad de sanarnos. ¿Para qué? Así como aquel que bajó del cielo es aquel que puede subir, así también ahora Él nos puede llevar hasta el mismísimo cielo. Bueno, vamos a llegar hasta aquí nomás porque ya llevo casi 14 minutos y es demasiado, pienso. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el texto bíblico, pueden hacerlo. Terminemos entonces relacionando esto con la segunda lectura. San Pablo nos habla de Cristo como aquel que es el primero, que es el principio, que es la base, el fundamento de todo cuanto existe. Y eso es verdad. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas no podían satisfacer lo que la humanidad requería para su salvación. Y por ello Cristo es el primogénito, es el primero, es la base, es el fundamento de absolutamente todo. Y Él ha venido a hacerse nuestro prójimo, nuestro próximo, para ayudarnos y salvarnos. Y así la pregunta de este letrado queda sobre todo, no solamente respondida, sino que ha quedado maximizada. Porque ahora no solamente le ha respondido eso Jesús, sino algo mucho más profundo. Y la pregunta que Él hizo, ¿cuál es el prójimo? Jesús más bien le responde, ¿cuál se hizo prójimo? Y entonces este letrado, dice también los padres de la iglesia, que fue tocado en el corazón porque al final estuvo interesado. Y realmente dijo, a ver, ¿cómo es esto? Lo que Él creía saber de la Palabra de Dios, Jesús ahora le reveló, le manifestó y lo deslumbró hasta tal punto que ganó su interés y también, muy probablemente, su conversión. En consecuencia, Jesús nos está diciendo que tenemos que hacernos nosotros los prójimos. No esperar que alguien se acerque para yo poder ayudarle, sino que yo tengo que hacerme cercano a los demás. Maravilloso. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos ayude a colaborar con Jesucristo, que nos ayude a sanar a tantos que están en el suelo, que están tirados, golpeados por el pecado, por la maldad, y también humanamente por la injusticia o por las situaciones de maldad que han tenido que sufrir. Y así podamos nosotros también convertirnos en samaritanos, en buenos, que se hacen cercanos a los demás. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden que esas predicaciones no son para entretenimiento, sino para formación. Compartan, denle me gusta, comenten, comenten que también ayudan mucho así a la evangelización, puesto que el algoritmo que tiene Facebook y también YouTube, según comentarios, también va propagando más los videos. Así que es importante. Cada vez que comentas, estás entonces también propagando más los videos. Cada vez que compartes, cada vez que das me gusta. Listo. Hasta pronto.